Yo les quiero decir que de cuando empezó ahorita hemos casi erradicado el problema. Si llega algún momento que la gente y los ciudadanos se dejan llevar por estas llamadas y los tenemos en los hoteles, pero con la capacitación y todo esto que hemos hecho hemos logrado de veras bajar muchísimo ese... ¿Qué tanto? Pues yo te aseguro que es un 70%. ¿Cuántos hay al mes? Pues yo te puedo decir, no sé al mes cuántos, pero te puedo decir que hay casos de unos 3 o 4 semanales y no es que más de los que tenemos registrados por ciudad y te puedo decir que casi el 90% son... O sea, terminan algunos pagando una cantidad económica leve, pero la mayoría de ellos se resuelve de manera positiva. Me gustaría comentar... No subir notas que no se tenga la fuente fideligna, que sean verídicas, pero también por otro lado el que podamos contribuir con la autoridad haciendo también nuestra paz. ¿Bien? ¿Algo más? No, era con claritar lo que terminó. Nos agradezco mucho y es... Gracias. 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 Gracias.